Hola, buenas tardes. Soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro. El libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen, del poeta uruguayo Rafael Cortuisei, publicado en España por los libros del Mississippi. El 9 de marzo de 2020 se presentaba este libro en la Casa de América, me apeteció oír. De hecho, este día y el siguiente, con Rafael Cortuisei, también, en el Café Gijón, fueron los últimos días que pude salir en Madrid a algún acto cultural antes de recluirnos por la pandemia. Bien, pues la Casa de América se presentaba este libro, Rafael Cortuisei, del poeta uruguayo, nació en Montevideo en 1958. Y bueno, me he tardado unos meses en leerlo, la verdad seguramente me cuesta leer poesía, estoy más centrado en la prosa, antes leía más poesía. Y a veces creo que he dejado de leer poesía, en cierto modo, por el blog de reseñas, porque creo que tengo más conocimiento y se me da mejor hacer reseñas de libros en prosa. Y hacer reseñas de libros de poesía me resultaba más complicado. Pero bueno, hacer una videoreseña hablando un poquito del libro y leyendo algunos de los poemas que más me han gustado, me parece algo más asequible, más sencillo. Entonces, este libro, el libro transparente de las cosas que existen y las que no existen, es un libro elegante en el que Cortuisei habla de, en gran medida, cosas cotidianas, pero hay una saltación de la cotidianidad, de los misterios, de lo real, de cosas como cocinar simplemente, ¿no? Algunos poemas son un poquito más abstractos y conceptuales. Voy a leer, por ejemplo, uno que está en la página 12, que me ha gustado. En el centro de todo no hay nada y yo estoy en vos, como una piedra hundida en un pozo, solo, sin sonido, a la espera del amanecer. Pero la luz no llega y en ese tiempo de penumbra hay un lugar lleno de pensamientos. No somos lo que sabemos, somos lo que soñamos. Y en un punto cabe todo, lo que fue, lo que es, lo que esperamos. Hay algunos más de este estilo y otros son como sobre cosas más concretas y cotidianas. Después de este voy a leer, por ejemplo, otro que está en la página 16, que se llama Arte rupestre. Dice... Doy de beber a unas flores, en un cantero. Es de mañana, el agua se parece a mí. Es clara, ligera y está llena de palabras mudas, invisibles. El agua entra en la tierra y va hasta las raíces. Llega el fin de febrero y mientras riego el dolor y la alegría de los tallos, pasa una hormiga. Vuelan las abejas, muere el tiempo y vuelven a hacer su voz en medio de la hierba. Así es la vida, un nudo desatado, la sombra del misterio, el peso puro humano del sonido. Ya no estoy en mí, soy lo que él es. Hay algunos poemas muy cortitos, por ejemplo, este que se llama Eclipse Anular, que está en la página siguiente, que dice así. Para ver el eclipse, cierra los ojos. Solo dentro de ti brilla la noche. Vale, el otro poema que celebra el cotidiano, por ejemplo, es este que está en la página 21 y se titula Las joyas de la corona. Dice así... Un frasco de gemas en almíbar, un vaso transparente de esmeraldas vivas, higos, gotas de marzo en llamas, hoy miércoles, día de mercurio, primero de marzo, mes de Marte, lágrimas vivas de alegría, latidos verdes de silencio dulce, música de jade en la puerta de la casa. Vale, hay unos poemas de un viaje que hace a Portugal, son más prosaicos, no están divididos en texto en versos, sino que algunos son directamente prosa poética. Leo, por ejemplo, uno de esta serie que me ha recordado a la forma de mirar de Fernando Pessoa y probablemente está influido por él. Se llama inseparable. Estar en otra parte, pero no salir de uno, quieto en el yo, viajar diez mil kilómetros sin desprenderse de mí. ¿Por qué al llegar tan lejos, incluso a una ciudad en que se habla otra lengua, ni siquiera se logra dar un paso fuera de la piel? ¿Por qué, en el amanecer o en el atardecer, la sombra sigue pegada al cuerpo? Lo sigue a uno como un perro rabioso, mordiendo la punta del animal que es uno y ahora está en otro lado, en el extranjero, pero sigue encerrado, apretado contra las paredes del lado de adentro del cuerpo, el cuerpo que ahora avanza porrúa dos desesperados, y camina cuadras y cuadras y cuadras hasta toparse con un retazo verde frente a la parte más ancha del tajo, una vía de piedra y árboles retorcidos que se llama Largo dos Anjos. No hay nadie aquí, solo una pareja callada en portugués y unas plumas dispersas en el piso. Son de paloma o de gaviota, no de ángeles. Sigo caminando, pero no me alejo de mí. Hay aquí otro de la serie portuguesa, escrito también como poema en prosa, que acaba siendo un poco cómico. Lo leo. Un talismán. Compré en Chiado, Lisboa, un objeto mágico, una baratija que me vendió un anticuario por 7 euros. Al comienzo me pedía 15, pero le expliqué que era sudamericano, que venía del Uruguay. Indiqué en Google Map, en la pantalla exigua del celular, donde quedaba Uruguay. Lo pequeño y lo bonito que era, lo triste y melancólico, lo luminoso y escéptico, mesocrático, laico, gratuito y obligatorio que era mi país con forma de corazón al revés. Un país desnorteado, al que Brasil le había sacado una tajada de la parte de arriba, y por eso la forma de corazón invertido que él veía en Google Map. Le dije que a mi país le faltaba un pedazo. Le dije que a cada mujer, a cada hombre, a cada niño de mi país le faltaba un pedazo. Le expliqué que veníamos al mundo con esa falta extrema, con ese elemento ausente que nos hacía dudar de nosotros mismos a la hora de creer en la vida, en el amor. Le dije que, aunque no se notara, la mayoría de nosotros éramos mutilados, heridos de guerra. Que esa guerra no terminaría nunca, y que él me veía con dos brazos y dos piernas entero, pero que no estaba entero. Que me faltaba un trozo en la parte más importante del alma, que por favor, por favor y por favor. Nada, no se conmovía. Entonces le expliqué que era poeta, y que estaba de paso, y que nadie me pagaba un sueldo por ser poeta, ni por enseñar. Y que había venido a Portugal a hablar de la cultura de mi tierra, sin que por eso me dieran un centavo. Nada. Le dije que además, a mi vuelta, en lugar de recibir un abrazo, iba a ser blanco de algunos comentarios venenosos. De cierta forma globulosa, blanquecina y discreta de la envidia. Que no era fácil vivir así. Vivir de escribir y de soñar, y de enseñar a soñar. ¿Cómo? ¿Se interesó? Sí, le respondí. Yo di clases para aprender a soñar. Se rió, muy fuerte. Lanzó una carcajada en portugués. Pero volvió a repetir el precio. 15 euros. Entonces saqué del bolsillo un billete de 5 y 4 monedas de medio euro. Se las puse sobre la mesa. Me miró. Negó con la cabeza. Entonces me decidí. Necesitaba ese objeto. Lo necesitaba para poder volver y vivir. Le mentí. Soy primo de Luis Suárez. El jugador de fútbol. El crack. El que muerde. El que casi sale campeón. El genio. ¿Lo conoce? El vendedor sonrió pleno. Al fin entendía. Me entregó el objeto que ahora tengo en la mano mientras escribo esto en Montevideo. Me lo entregó por menos de la mitad de su precio. El objeto sirve para entender mejor lo que piensan las mujeres y para acertar en los juegos de azar una vez al mes, por lo menos. También sirve para escribir historias como esta y para hacer poemas sin palabras nécidas. Luego hay una segunda parte del libro que se llama Aforismos del desterrado. La primera parte no he dicho que se llamaba, precisamente igual que el título del libro, el libro transparente de las cosas que existen y las que no existen. La parte de Aforismos del desterrado hay poemas muy cortos que son una sola línea. Por ejemplo, el primero dice, la mirada comienza antes de abrir los ojos. Me ha llegado, por ejemplo, esta otra línea, es otro poema, el tercero, nací solo para siempre cuando murió mi madre. Otro, me fui de vos para volver a mí y ya no estaba. Aquí también, sin embargo, aunque son poemas muy cortos, hay también alguno largo. Y quiero destacar uno que me ha gustado en la página 64. Leo alguno más de camino. Bueno, no hay peor exilio que el que se vive en uno, estar encerrado dentro de la piel y salir en borbotones o en gotas, como un grito por las heridas. El de la página 64, que lo he marcado aquí como uno de los que más me gusta, es este. Dice, es el número 29 y dice, Hace ya muchos días, desde el inicio del año, la tormenta dejó una enorme rama desgajada. Cuelga sobre la casa, en algún momento va a caer, y a nadie le importa. Causará un estrago, un daño irreversible, solo es cuestión de tiempo. Y el tiempo es una tormenta invisible, lentísima y feroz, que me arranca de mí y me deja colgado por una hebra débil, menuda, escasa, apenas unida al lado de lo que existe, oscilando, pendulando sobre el lado de lo que no existe. Soy como esa rama de árbol pesada, sin certeza. Feble en el aire, estoy a punto de caer sobre lo que no soy. Bien, pues, este es un poemario, ya he dicho, que tiene poemas más cortos, más largos, algunos en prosa. Me ha parecido muy bello, me ha gustado, y me han dado ganas de volver a leer poesía, que hace tiempo que no leo. También de Rafael Cortuzzié, tengo este otro libro, que es una novela, el libro de la desobediencia, que me envió su editora, Lucía Brenya, de la nueva editorial española, Ana Vizcacha, que publica autores latinoamericanos. Si lo leo, ya lo leeré, pues ya os comentaré qué tal es esta novela. Espero que os hayan gustado los poemas del uruguayo Rafael Cortuzzié, y ya os digo, está editado en los libros del Mississippi, por si tenéis curiosidad. Hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias!